¡Ándale, que llegan los cucuclanes! Los... ¿cuál es? ¡Que me cae la chota! ¡Ándale! ¡Ándale, pródico! ¡Apúrate, que te van a cachar! ¡Ah, qué chulada de vieja! ¡Mire nomás! ¿Pues de dónde viene? Es que me... me pasé de contrabando, pero no vayaste a decir nada, no me vayas a agarrar la migra. Pues si aquí no hay migra, oiga. ¿Cómo? Pues que no estoy en los Estados Unidos. ¡Qué vacilada le dieron a la paisana! ¡Vos cómale tantellas! ¡Este no es el Río Bravo! ¡Aquí todavía estamos en Tamaulipas!